El sábado en horas de la siesta nosotros tomamos conocimiento de que había un problema en un domicilio de acá de San Carlos Centro. Bueno, se acerca personal policial y lo que había pasado es que un hombre mayor de edad de 22 años había agredido a una mujer de 35. Ella manifestó que no era pareja actual pero que estaban conviviendo y bueno, nosotros cuando llega el personal policial se procede a la aprehensión del masculino y se lo traslada a sede policial. Se hacen todas las prácticas de rigor, se comunica con el fiscal y en horas de la noche se le da la libertad. Pero lo que se busca es que él fije un domicilio diferente al que tenía, se hizo un ambiental del lugar para saber si él realmente podía ser recibido en la dirección que dio y bueno, después se termina trabajando el expediente en fiscalía. ¿La denuncia la hace la víctima o un allegado de la víctima? No, la que hace en un principio una denuncia telefónica, después se elabora un informe, es la misma víctima, que incluso cuando llega personal policial ella sale al encuentro. ¿Cómo es el estado de salud ahora de la víctima? No, el estado está bien la persona en cuanto a la parte física, si bien hubo lesiones no fueron de consideración. ¿Hay alguna orden de restricción a partir de ahora por parte del agresor hacia la víctima? No, por el momento no. Nosotros en sede policial no damos las restricciones, eso se maneja vía juzgado y es a solicitud de la víctima. Bueno, ¿cómo está caratulada la causa y cómo continúa la investigación de ahora en más? La causa está caratulada, lesiones levedolosas y bueno, en un primer momento lo que se hace es cesar la agresión aprendiendo en este momento al imputado y después lo que se sigue es la parte procesal. Bueno, ¿cómo es TN que es importante por ahí dar a conocer estos hechos, sobre todo para personas que pueden llegar a padecer algún tipo de violencia doméstica en sus hogares? ¿Cómo debe ser el proceder de la víctima o de quien quiera denunciar en este caso una agresión? Y lo mejor que puede hacer es ante cualquier tipo de agresión acercarse a la comisaría y erradicar la denuncia. Nosotros entendemos que por ahí a veces es complicado porque cuando es en el seno familiar hay hijos de por medio, muchas veces cuando se trata del hombre que es el agresor por ahí es el sostén de la familia, entonces por ahí las mujeres que en la mayoría de los casos evitan por ahí dar reconocimiento o hacer una denuncia de ese tipo. Lo que nosotros recomendamos es que siempre se acerquen a la comisaría para denunciar, por lo menos para que cese esa agresión.